Que bien que Manuel Belgrano quiso soñarte allá en las barrancas Que bien que haya decidido que fueras celeste y blanca Que bien que haya decidido que fueras celeste y blanca Que bien que ahora esté flameando en los edificios, en las escuelas Que bien que pueda pintarte con los colores de mi acuarela Que bien que pueda pintarte con los colores de mi acuarela Que bien que pueda mirarte arriba del mástir todos los días Que bien que mi patria tenga una bandera como la mía Que bien que mi patria tenga una bandera como la mía Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera Yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera Yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera ¡Gracias!